bueno chicos este video surgió en un directo que estuvimos haciendo con los suscriptores y dije tantas boludeces que surgió un tutorial así medio rancio pero me dio mucha risa de mi vida o gana de subirlo se rieron mucho en el directo así que por eso mismo lo estoy subiendo le dije que si querían que lo suba y me dijeron que sí así que bueno espero que lo apoyen no olviden compartirlo y si se rieron déjenme la mejor parte en los comentarios nos vemos gente ya tenemos 2.800 subs gracias y darle la torre yo me voy ay la concha la logra no me ve 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 no me veo no me vio no me vio el tarado ese, que se maten entre ellos miren 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 esta me la enseñó Willyrex viste aprovecha el bug bueno te quedas acá abajo nadie va a pensar que un boludo esté acá abajo entonces me van a dar entre ellos cuando lo ve hola huevo hola rodo cuando no lo ve mira me asomo ahí están ahí ve acá no se van a dar cuenta que estoy estoy adentro del punto 19 personas gente si se pueden suscribir los nuevos y dejar su like les estoy haciendo un tutorial de cómo campear mira vos te quedas acá mira ese cohete no me ve ve creo que no me ve no no me ve ve y ahora hacemos así nos movemos mira ese está rematado bueno está remuerto ahora haces así y pum dos balitas, dos balitas para tu casa y te pondré a traer la piedra otra vez una vez que te vas a traer la piedra, esto es un mini tutorial no? el chabón está cambiando las armas con el compañero muerto cuando haces eso vos apareces y ahora te tapas ahí murió el compañero y ahora haces esta, la de Magic, la de Disney World viste? esa es la de Disney World, la conoces? bueno, haces la de Disney World arrastro las balas, luteas todo papá agarras trampas por la duda viste? ay que me... a veces funciona la de Disney World y a veces no viste? me va a poner... no esto, esto, esto que hijo de puta viste? esa es la del Disney World vos cuando tenés la de Disney World tenés que hacer así, mirá no hay nadie, ve? te escondés y te vas con Mickey cuando estás con Mickey ay la puta madre estoy quedando de risa con esto directo la de Disney World, esto lo tengo que subir esto lo tengo que subir mirá vos tenés, cargá las balas vos tenés todas las balas vos vas y le decías a Mickey che Mickey, cuanto vale la entrada para el paseo? vos, pero... esto es un bomboncito de dios tener uno de estos mirá, mirá, mirá esto, eh? vos vas con esto, mirá y ahora se lo pone en toda la cabeza no, se escondió el hijo de puta mirá, mirá, mirá este es para romper las pelotas, nada más el Disney World es... ay, ya encontré el lugar para meterlo ya estás al horno, perrito ya estás al horno, perrito mirá, la del Disney World no lo puedo creer, eh? es la del Disney World, eh? funciona Santi se caga, que onda Pipe no lo puedo creer, eh? eww nunca maté a nadie con el freno tirador así en mi vida en mi vida vieron eso? por julio no, mirá la gente, están ahí arriba mirá, vamos para romperle las pelotas, nada más están acá sí, 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 mirá está acá, está acá, está acá está acá, está acá qué hijo de puta ya sé cómo matarlo dale, cohete, llegá, 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 llegá épico lo mato, lo mato, lo mato dale, dale, pibe la de Pelé tenés que hacer, pibe nooo, mirá esto nooo la concha de tu madre me salió mal la de Pelé qué buen tiro, vamos, la de Disney World la de Disney World, papá casi eh mirá que es un team de 4 yo me hago un team de 4 me retiro campeón de la Champions League ah, se tienen que tirar prepárense que llegó el Disney World eh en todo su desplendor no, me están disparando la concha de su madre déjenme en paz déjenme disfrutar del Disney World en paz mirá cómo caen estos forros mirá el Disney World hace esto se queda atrás del árbol tira un misil teledirigido el misil teledirigido va a seguir a esta persona ay, hijo de puta como yo sé que no voy a ganar por lo menos hay que pelearla, viste mirá, mirá este, mirá este mirá que forro nada, no me sirve la de Disney World para esta ocasión eh ay, la puta madre no tengo vida ya hice una partida de de peleé boludo el pelear argentino me hizo ah, casi muero toma el pelear argentino soy hola bro, hola y Gonzax acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno no, me mataron nooo chicos, si les gusto no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos chau gente no, no